Hola a todos, soy Sergio Polanco aquí en Conecting Anápolis. Justo en unos segundos vamos a comenzar con nuestro primer show, Conecting Anápolis. Hola amigos, mi nombre es Sergio Polanco, estoy acá en Conecting Anápolis, Conectando Anápolis. En un momento regresamos ya con nuestro primer programa, Conectando Anápolis, Conecting Anápolis. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Sergio Polanco, estoy acá en Conecting Anápolis, dándole la bienvenida muy cordial a nuestra buena amiga María Casasco. Bienvenida. Gracias, gracias Sergio. Mucho gusto. Estoy muy contenta y encantada de que me hayas invitado para que charlemos un poquito sobre nuestra querida comunidad hispana. Definitivamente el enlace de Conecting Anápolis es tratar de conectar nuestra comunidad, tratar de llevarlos a estos servicios, estos recursos que ya están disponibles para ustedes, pero que muchos no lo saben. Ese es el trabajo que nosotros nos tomamos y en cada uno de estos programas vamos a tener un invitado especial que nos va a contar su historia, nos va a contar cómo llegó acá, cuál ha sido el proceso de nuestra comunidad, cómo ha sido su crecimiento y en base a eso es que vamos a ir trabajando. Poquito a poquito vamos a estar en contacto con ustedes también y ustedes van a estar en contacto con nosotros. Nuestra primera pregunta para María, cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a este país? Es una pregunta... Hay mucha gente que se hace esa pregunta. ¿De dónde salió María? ¿De dónde salió María? María viene de Buenos Aires, Argentina. Llegó en el año 1988, a finales de diciembre de 1988, con sus tres hijos, pequeños en esa época. Y llegamos a Anápolis específicamente, aquí a Anápolis, porque mis suegros vivieron muchos años aquí en Anápolis. Mi suegra todavía vive acá en Anápolis y esa es la razón por la cual llegamos acá, porque queríamos realmente, yo tenía mucho interés en comenzar una nueva vida en los Estados Unidos junto con mis chicos y realmente hay algo que no se puede explicar, pero soy la única en mi familia que emigró de Argentina para los Estados Unidos. Y cuando la gente me pregunta por qué, por qué Estados Unidos, siempre desde chiquita quise venir a los Estados Unidos. No puedo, no hay una explicación, no lo sé, pero siempre quise venir. Así que aquí estoy, aquí estoy desde hace veintipico de años. Veintipico de años, sin mencionar la fecha exacta. Veintiuno de diciembre de 1988, exactamente. Ya me imagino esa primera Navidad, ¿verdad? Hermosa, 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 con mis suegros, el papá de mis chicos. Fue realmente algo muy lindo, porque además un nuevo país, nuevas costumbres. Me acuerdo que cuando veníamos del aeropuerto, lo primero que vi sobre Ritchie Highway, que todo el mundo lo ve cuando está yendo por las 50, mejor dicho, es la bandera esa inmensa de los Estados Unidos. Me acuerdo tanto de eso, porque era gigante y estaba flameando. Y ahí la miré y dije, uy, esta es nuestra nueva bandera, exactamente. Bueno, veintiuno años después te damos la bienvenida y te la seguimos dando definitivamente. Muchas gracias, estoy muy feliz. Claro, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Y más que todo, el recordar, el tratar de regresar ese video hasta ese punto y saber de que todos venimos con un sueño y que muchas veces ese sueño, de alguna manera, no se convierte en pesadilla, pero trae muchos retos. Y tenemos que tener mucha fe en nuestros principios para poder tratar de mantener esos sueños y, de alguna manera, el reto de la familia, que los trajimos, en tu caso, llegaste con tus hijas y tratar de darles un futuro mejor, una buena educación y formarlos como personas independientes en una sociedad. No solamente para ellos, también para nosotros como adultos, porque si nosotros los papás estamos bien, nuestros chicos están bien y viceversa. Claro, claro. Es así, es una realidad. El mundo de ellos gira a nuestro alrededor. Totalmente. Y todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en ellos. Y si uno de ellos, cuando son pequeñitos, se enferma, se te acaba el mundo ahí. Tienes que empezar. Yo creo que, como latinos, todos tenemos eso. Todos llegamos a este país, cada uno con sueños distintos. Y creo que la primera Navidad, para algunos en tu caso, fue fantástica, pero para muchos latinos también la primera Navidad, déjenme decirles, es un reto bien grande, regresar la Navidad anterior, las otras Navidades, y cada año que va pasando esa Navidad se va convirtiendo también en un sueño que se quedó y en alimentar a la esperanza de la nueva que viene, ¿verdad? Pero eso es base de lo que nosotros hacemos. Y también me encantaría saber, ¿cuáles fueron tus inicios en la comunidad hispana? ¿Cuáles eran las necesidades en ese momento cuando tú llegaste? Bueno, te cuento. En 1988, si la gente se pone dentro de ese marco de referencia, prácticamente no existían hispanos en este condado o en la ciudad de Nápoles. No había absolutamente nada. Y yo me acuerdo que yo tenía mucho interés en trabajar. Me acuerdo que había ido a buscar trabajo a Washington, D.C. Y yo buscaba, en realidad, trabajo en Washington, D.C. Pero mis chicos eran chicos. Entonces, cada vez que yo venía manejando de Washington para Nápoles, yo decía, y si algo les llegara a pasar a mis chicos, me llaman por teléfono de las escuelas y yo estoy en Washington trabajando, va a ser terrible la venida para ir a buscarlos. Entonces, en un momento determinado, me acuerdo que fui a ver a una persona que trabajaba en la ciudad de Nápoles y le dije, tengo mucho interés en trabajar con la comunidad hispana. ¿Qué es lo que puedo hacer? No sé, pero de alguna manera algo va a salir. Y comencé trabajando de manera voluntaria en escuelas. Y cuando, y tú lo sabes muy bien, Sergio, cuando uno empieza a ayudar a una persona, tu nombre empieza a aparecer, ah, yo tengo una persona que te va a ayudar. Y empecé traduciendo cartas o leyendo papeles, cosas por el estilo, e inclusive ayudé en clases de inglés. Como las profesoras no hablaban español, yo de alguna manera ayudaba. Y ojo que mi inglés era completamente limitado en esa época, yo estaba tomando clases para inglés. Y así empezó, así empecé, así empecé de a poquitito a poquitito a poquitito. Y esta persona, justamente, tenía otra persona amiga que estaba tratando de desarrollar un programa para la comunidad hispana, el primero en este condado, que se llamó Hispanic Initiative, Iniciativa Hispana. Y me pusieron al frente de ese programa. Y esto era a través del Departamento de Salud. Y así empecé. Y a descubrir cada día una necesidad distinta en cada persona, ¿verdad? Una necesidad completamente diferente de cada persona. Te voy a dar un ejemplo muy pequeño que es increíble. Y esto fue, creo que, en la tercera Navidad que yo estaba pasando acá en Anápolis. Nevaba brutalmente, creo que era alrededor del 20, 21, 22 de diciembre. Y cuando yo llego a mi oficina, que en esa época yo tenía, me habían dado una oficina la gente de Allen Apartments, en la Center Street, me habían ofrecido un espacio y tenía un apartamento, a donde yo trabajaba a través del Departamento de Salud. y bajo la nieve, porque nevaba tremendamente, una persona paradita en la puerta de mi oficina, esperándome a que yo llegara, con un alto así de tarjetas de Navidad, para que yo se las pudiera escribir, porque él no podía escribir, no sabía ni leer ni escribir, porque él quería mandar esas tarjetas de Navidad a su familia en El Salvador. ¡Wow! Esa es una pequeñita. Otras, bueno, citas con los médicos, por favor señora, me puede leer esta carta, esta cuenta, me puede ayudar a pagar esta cuenta, señora, necesito que usted se comunique con la escuela, porque, por el tema de que no sabían inglés. Y de nuevo, recordá, Sergio, de que no había, en esa época, absolutamente nada. La comunidad hispana recién estaba comenzando a llegar. Una de las razones que a lo mejor gente no sabe, es por qué tenemos tanta gente de Centroamérica, gente de El Salvador, acá en esta área, en el área de Anápolis. Y tratando de averiguar, porque la gente americana me preguntaba eso. Entonces, empecé a analizar, y empecé a estudiar un poquito el tema, y me di cuenta de que había lo que llaman informal settlements, ubicaban grupos de gente que venían en diferentes lugares de los Estados Unidos. La gente de El Salvador fue en el área de Washington, Baltimore Metropolitan Area. Y esa fue la razón por la cual tenemos toda esta comunidad salvadoreña que tenemos acá. Claro, y más que todo también, el sistema político de nuestros países, especialmente en Centroamérica, en esa época era bien difícil para nosotros vivir allá. Y poco a poco fuimos emigrando. Y a donde los mandaran, básicamente, donde había un tío, donde había un primo, para ahí se venía todo el mundo. Vamos a ir a una breve pausa, y cuando volvamos vamos a tocar los temas sobre cuáles eran las necesidades en ese momento cuando María empezó a hacer historia dentro de este marco. Y cómo esas necesidades a esta fecha se han venido convirtiendo en algunas, más que un reto para nosotros. Vamos a una breve pausa y volvemos. Bienvenidos a Conecting a Nápoles. Y ahora continuamos Conectando a Nápoles. Ok, volvemos. Gracias María por continuar con nosotros. ¿Cuáles eran las necesidades que la comunidad en ese entonces afrontaba? Todas. ¿Todas? Todas. Bonita respuesta. Todo tipo de necesidades, Sergio. La parte médica, la parte social, la parte de trabajo, la crianza con los chicos, alojamiento, o sea, vivienda, inmigración, todo tipo de necesidades. Imagínate para una persona inmigrante, llega a una ciudad completamente desconocida, con un idioma completamente desconocido, independientemente de entrar en ningún tipo de situación conflictiva, de pensar si estaba de alguna manera presente legalmente o de otra manera, independientemente como individuo, como ser humano, todas esas necesidades que se presentan que de alguna manera hay que solucionarlas, solucionar los problemas que tienen. Sobre todo cuando hay chicos de por medio que tienen problemas médicos o que tienen que ir a la escuela porque es una obligación ir a la escuela. Mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero desde que tienen cinco años hasta high school es obligatorio, y los papás tienen que saber esto, de que los chicos tienen que ir a la escuela, no pueden quedarse en la casa. Y es increíble que al siglo XXI, básicamente, todavía esa necesidad continúa. Es verdad. Esa necesidad sigue siendo palpable. La falta de comunicación, la falta de recursos, que tal vez están locales alrededor, pero usted no sabe dónde están, no sabe cómo tener acceso a esos recursos, que muchos de ellos son gratis. Y sin embargo, nos ha tomado bastante tiempo trabajar para que la comunidad de alguna manera se mantenga unida. Ahora, ¿cómo está compuesta la comunidad hispana o cómo está organizada en el área de Anápolis y en Arundel County? Estos son datos actuales. La ciudad de Anápolis tiene una población total de 38.978 personas. Los hispanos conforman el 16.8%, lo que significa que sería un equivalente a alrededor de 6.600 personas hispanas en la ciudad de Anápolis. Hace poco tuvimos una reunión con el agente de la ciudad de Anápolis y Joe Hudson, que es el enlace hispano con la policía, dijo que él creía de que el porcentaje era mucho mayor, que llegaba prácticamente al 25%. ¿Qué significa el 25%? Alrededor de 9.800 personas son hispanas en la ciudad de Anápolis. En el condado, con una población de 550.000 personas, el porcentaje es de alrededor de 6.7, equivalente a casi 36.900 personas hispanas en el condado de Anápolis. Y esos solamente son los resultados del censo que, si podemos recordar, en la época del censo muchos hispanos se negaban a abrir la puerta por temores a otras cosas. Entonces, no contaron. Y fue una campaña grande que se hizo para que la gente se hiciera contar, pero conscientemente sabemos de que esos números no son realmente lo que significan en la comunidad, porque la comunidad está creciendo bastante, definitivamente. Y eso de alguna manera nos ha hecho crecer de una manera, llamémosle, interactuar más con nosotros como latinos, ayudarnos, tratar de investigar más cuáles han sido esas necesidades. El departamento de escuela, por ejemplo, tiene una sobrepoblación de estudiantes latinos en diferentes lugares y siempre tienen una o dos o tres maestras que no les alcanza el tiempo para poder cubrir todas las necesidades de los estudiantes, que es uno de los temas que traemos más adelante. Y me gustaría preguntarte también ¿cuáles han sido los logros que hasta ahora crees que se han logrado a través de la comunidad? Muchísimos. Muchísimos. Muchísimos logros y desde este punto de vista. Desde 1988 a ahora las respuestas del departamento de salud, las respuestas de la Junta de Educación, la respuesta de nuestra oficina, de la oficina del Ejecutivo del Condado, ha sido justamente responder a las necesidades de la comunidad. Y sé que vas a tener como invitados a la gente de las escuelas públicas que ellos te van a hablar en más detalle lo que ellos hacen. Pero es increíble los facilitadores que ellos tienen bilingües que son un enlace entre la casa y las escuelas. Ha sido realmente una respuesta maravillosa. Maravillosa. Y eso es algo muy importante. El departamento de salud, si ustedes van al sitio de internet del departamento de salud, está completamente en español. El enlace hispano, Carlos Camino. Y es increíble teniendo gente dentro de las agencias, gente de habla hispano, gente que es de origen hispano, abre toda una una oportunidad impresionante para mostrar cuáles son los servicios que se ofrecen. Claro, yo creo que hay servicios, la gente está trabajando, las comunidades se están uniendo, están viendo la necesidad que nuestra comunidad tiene y los pasos son cortos, son pequeños, pero creo que de alguna manera estamos trabajando para poderlos llevar hasta el camino que queremos y cómo poderlos guiar hacia los servicios que son gratis, que no tienen por qué pagar y sin embargo personas escrupulosas, llamémosle así o sin escrúpulos como se dice, se atreven a cobrar por servicios que la gente los tiene gratis y esos son los temas que vienen en Connecting Annapolis y vamos a una breve pausa nuevamente y volvemos con más información y más preguntas que tenemos muy importantes para ti, María. Gracias. entrevista muy importante con María Casasco, un líder nato en nuestra comunidad y que definitivamente quien no conoce a María y gracias a Dios por ser una persona que siempre ha estado activa con nosotros desde el momento que llegó y me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido los desafíos que ha enfrentado nuestra comunidad? Muchos desafíos de nuevo, como inmigrante, el desconocimiento algo, los retos el querer integrarse y a veces no poder hacerlo o hacerlo a medias, el temor muchas veces por la situación migratoria una cosa que es interesante poner en conocimiento es que dentro de una misma familia hispana tenemos gente que es ciudadana, tenemos gente que tiene residencia permanente tenemos gente que no está documentado entonces es interesante esa dinámica que se crea por eso es que la sensibilidad de la comunidad hispana es una sensibilidad muy particular desde ese punto de vista desafíos vamos a seguir teniendo desafíos en la medida en que la gente siga viniendo en la medida en que la gente quiera abrirse más a esta comunidad a esta comunidad americana que nos ha abierto las puertas no es nuestro país lo hacemos nuestro cuando decidimos conseguir la ciudadanía cuando nos hacemos residentes lo hacemos nuestro país nosotros elegimos a este país a diferencia de la gente que nace en este país entonces ya los desafíos son completamente diferentes van a seguir habiendo desafíos pero de una manera diferente lo importante es toda esa infraestructura que se ha creado durante todos estos años que ayuda a que los desafíos se puedan contestar o se puedan resolver de una manera más fácil claro yo creo que sí definitivamente ahora para cerrar con broche de oro nuestra entrevista me gustaría que nos despidiéramos con algunas sugerencias algunas ideas que se te viene a la mente en este momento como la comunidad puede tener beneficio de lo que nosotros estamos ahorita dialogando conozco gente que tiene una residencia permanente por los últimos veintipico de años necesito que esa gente se haga ciudadana el voto es sumamente importante en este país hay lugares en la ciudad de Nápoles en el condado donde enseñan clases de ciudadanía una de ellas es el centro de ayuda es muy importante que la gente se haga ciudadana es muy importante que la gente obedezca las leyes de este país es muy importante que nos integremos de una manera positiva a la comunidad en general es muy importante que participemos activamente en las escuelas como voluntarios que participemos activamente en nuestras iglesias que participemos activamente en eventos que haya en la comunidad eventos que nosotros tenemos por ejemplo todos los años para finalizar te quiero decir algo con relación a información hace último momento el Anorado del Community College tienen un programa que se llama Adelante sé que vas a tenerlos a ellos como invitados en el futuro que hace este programa Adelante invita a los chicos y chicas que se han graduado de la escuela secundaria a que tomen unas clases durante un par de semanas en el Community College que es como una especie de puente para que ellos puedan entrar a hacer estudios superiores a mí me parece extraordinario el programa se llama Adelante si quieren tener información nos pueden llamar se la podemos dar con todo gusto otra información importante el 1º de octubre toda la gente de la comunidad hispana tiene que ir ya todo el mundo está hablando de eso marque su calendario 1º de octubre el 7º Festival Hispano de Salud y Recursos Comunitarios estamos esperando alrededor de mil personas un montón de servicios Consulado de México Consulado del Salvador Consulados Móviles va a ser fantástico definitivamente la invitación está hecha para todos vamos a estar informándonos en los próximos programas aquí también en este canal ustedes van a empezar a ver información importante para la comunidad y no me queda más restar que gracias María por tu tiempo gracias por aceptar el reto creo que tenías algo más por ahí una cosita más rápida el Centro de Ayuda junto con la Oficina del Ejecutivo del Condado y organizaciones están organizando nuevamente se enorgullecen invitar a celebrar el mes de la herencia hispana y a honrar a los cadetes de la Academia Naval de los Estados Unidos por la asistencia que ellos hacen con los estudiantes de nuestra área y eso va a ser octubre 11 en el Aarón del Centro sé que también vas a dar información sobre eso vamos a tener información de eso ya en los próximos y lo último y esto sé que lo van a pasar a partir del 1 de enero del 2017 ya no se aceptan más bolsas de plástico sino que van a ser bolsas de papel para el reciclaje de los desperdicios de la yarda muy importante la ciudad de Anápolis y el condado de Anorándel ya vamos a seguir pasando más información muy bien perfecto gracias María nuevamente por tu tiempo un placer y un honor para mí que seas mi primera invitada muchísimas gracias espero que vengan muy buenos momentos gracias al esfuerzo que estás haciendo y muchas felicidades en tu nuevo programa gracias muchas gracias amigos estamos en contacto nos vemos pronto esto es Connecting Anápolis hasta pronto y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias. Hello, everyone. I'm Sergio Folanco, here at Connecting Annapolis. Today, we are welcoming Maria Casasco. Please, welcome. Thank you to be part of this program. Thank you, Sergio. Thank you so much for inviting me to this first program, and I want to give you my total support to this nice event that you are planning to do with regard to connecting the Hispanic community to the city of Annapolis, and also to the community at large. Yes, definitely. It's a huge need outside, and that we need to connect each other. We need to connect our community. We need to connect our services, our providers, and all the needs getting together just in one table. And this is what we're going to have in this show, every show, Connecting Annapolis, getting leaders from the community, getting those who they support our community. When do you arrive to the USA? I came to the U.S. back in December 21st, 1988. I came with my three kids who were very young at that time, and my in-laws were living here in Annapolis. My mother-in-law still lives here, wonderful lady, Heidi Casasco, very active when she was in good health many years ago. And came with the kids and started a new life. Wow. When did you start working at the county? I started working here probably… I came in 1988. Probably I started in 1990, 1991, and volunteering. And I love to volunteer. I know that I'm not going to stop doing what I do. I love my work, I love my job, but I love to volunteer and help people and assist people in every needs that they could have. And I started volunteering in a school, helping an Anglo teacher that was teaching English to the immigrants. And everything started from there. You know, a lady, a Hispanic lady came and said, Maria, could you please translate this letter for me? And I was learning English at that time. My English wasn't so good at that time. And that's the… we're talking about exactly what needs that at that time for the community, right? There were all types of needs, all types of needs. Translation for letters, communicating with the school, asking or scheduling an appointment with the doctor, having everything under the sun was a need for the Hispanic community that I was starting to come to Annapolis and to the county. Wow. And then this is at Century 21 right now. And there's still the needs there. There's still the communication bridge we need to build. And we're still working hard to try to give to these communities, the new communities coming, new migrants coming to the area. Try to support them. You know, everybody have a friend from another country at this time. And this is the time for us to help each other. So, how was the composition of the Hispanic Latino community in Annapolis County? Right now, the numbers that we're looking at, again, is not easy to count. The Hispanic community, as you know, nationally actually, is not a local problem. But in the city of Annapolis, the total population is 38,978. The Hispanics comprise 16.8%. But I was in a meeting just recently, and I heard Joe Hudson, the liaison with the police department, mentioning that perhaps the number is a little higher, like 25%, meaning that that is the number. We are talking about almost 9,000 people in the city of Annapolis. And 36, 37,000 people in the county. The percentage in the county is 6.7%. That's huge. And this is just a number versus what my friends in the school department, my friends in the health department, my friends where they deal with them, people who they do outreach, they know exactly that number is very, very low versus what the needs the community have. Correct. Tell us about the challenge of the community, what the challenge they face. As an immigrant, well, there are a lot of challenges, some more challenging than others. But essentially, as a human being, the challenge of living in a country that is not yours, with a different language, with a different culture, with different nuances that make the person feel that sometimes is unbearable what is happening to the person. But with the assistance of informal networks that we have in the Hispanic community, those challenges can be faced and they can be fixed in the sense that people can get the responses that they need and the answers that they need. And then things get much better. I can see a person who I met 15, 20 years ago here in Annapolis. And now it's wonderful, has a wonderful family, bought a house, two cars, the kids are in school, get a wonderful education. We are seeing more and more Hispanic businesses growing and blooming in Annapolis and in the rest of the county. That means that those challenges can be faced and you can be successful here. Definitely, definitely. I think, what is the potential economically that this Hispanic community is important to this coming? It's interesting because I can see so many Hispanics working for American companies and they learn the trade and all of the sudden you see the trucks with the names, Rodriguez, Landscaping, for instance. They are the owners of their own companies. They love to do that. They are very, they are entrepreneurs. They want to own their own businesses and they want to grow from that. Definitely. And it's great. It's great, it's great. And then the good part is we need to start, know them and find where they are and what needs they have. Even if they have entrepreneur, they have 10, 15 years, they still have needs. Sure. And one of these needs is what is the support and networks they are offering to the community? What is available services for them? That is very important. The network that is created in the immigrant community is really one of the pillars of a community. If you don't have those networks, it's very difficult to move ahead. Churches are a wonderful network. Community-based organizations, we have two here in Annapolis and the county. One is called Center of Help, Center of Ayuda, and the other is called OLA, O-H-L-A, Inc., that is on West Street. Those community-based organizations, you go there, people can assist you in your own language about the needs that you have. And it's really very important, not only that, the school system has created a network that is absolutely amazing through the facilitators that they have bilingual facilitators. And those facilitators are a bridge between home and the schools. And that makes a whole difference in people's life because communication is much better. It's all about. Yes. It's all about. Definitely. And also, I forgot to mention, the Department of Health. Health is one of the big issues in the Hispanic community. Normally, when we come from our countries, we don't pay much attention to our health. And we go to the emergency room when it almost is late. And here, we have to change that perception. The Health Department, from the very beginning, I started working for the Health Department back in 1992. Since then, the Health Department has done so much and offers so wonderful services to the Hispanic community. And also, they have bilingual personnel. And also, they have a website, totally in Spanish. And I encourage people to go to that website, www.waasaludehealth.com. It's absolutely an amazing website. Yes, definitely. Through Connecting Annapolis, we want to start sharing all these links, all this information for our community. And my last question, just before we finish with this show, any suggestions? Or, it's not a question, it's just to let you know if you have any comments, any suggestions, any events or any activities all around the community to be part of it. Sure. Yeah, I wanted to let you know about, for people who don't know about this wonderful program offered by the Anurandal Community College, it is called Adelante. And it's a summer program for kids who have finished high school. And it's a wonderful program. I've been going to the end of this program almost for the last two or three years. I cry all the time because it's amazing the growth that these kids have. Being there only for two weeks because now when they decide to go to the college, they know exactly where to go, how to go, where to ask things. It's an amazing, it's an amazing program. The other thing is October 1st, the seventh Hispanic Health Festival and Resources. We're expecting more than 1,000 people there. A lot of health programs and health services. University of Maryland School of Dentistry. Mexican Consulate, Salvadorian Consulate are going to be there. The other thing, the center of help along with our office of the county executive and private organizations are planning what is called the Hispanic Heritage Month with the Naval Academy. And this is to celebrate and honor the misstatement from the Naval Academy for their work with the students in the area. And that is on October 11th, and I know that you're going to give more information about that. And the other thing is that just came, and I want to take this opportunity, Sergio, to mention, and you're going to be seeing this flyer that shows that starting in January 2017, no more plastic bags are going to be used for yard waste, and it's going to be these paper loan bags starting January 2017 for everybody, city and the county. And definitely one of these roles, we're going to have more information about it to communicate. So, thank you so much, Maria, for your time again. It's a pleasure. I'm glad to have you on my first show. Thank you. Thank you so much. And have all your support. This is priceless. Thank you. Anytime. Anytime. Thanks. Thank you so much. Thank you so much for being part of this Connecting Annapolis. Gracias. Un gusto enorme compartir con ustedes Connecting Annapolis. Volvemos pronto. ¡Suscríbete al canal!